En la actualidad se deberían de crear dentro de las familias un diálogo como un medio de solución y evitar tantos hechos de violencia y problemas que surgen en el seno familiar, recomiendo el pastor evangélico Alejandro Valle. La familia es lo más bello que Dios nos ha dado aquí dentro de esta creación que hizo Jesucristo, que es buena y la familia nace como producto del amor de la pareja también y así es que deberíamos de cuidar siempre a nuestros hijos y así de descendencia en descendencia cuidarse la familia, porque desafortunadamente también debemos hablar de que hay mucha negligencia en la educación a los hijos y cuando hay negligencia, descuidamos a nuestros hijos, nuestros hijos no van a estar dando la talla como ciudadanos de buena fe, sino que andan enredados en otras cosas, cuando hay descuido en la familia, nuestros hijos se enredan. Valle dijo que los valores son determinantes ante los hijos y si los padres lo han perdido deben de trabajar en rescatarlo. Son determinantes también los valores que les debemos enseñar a nuestros hijos en nuestros hogares y eso nos toca a las parejas y como les digo, eso después ellos lo practicarán. Entonces, los valores que debemos de inculcarles siempre a nuestros hijos, el respeto, el amor, el temor a Dios y el respeto y el amor a sus prójimos. Ha habido mucha negligencia en la educación a nuestros hijos y quizás estoy hablando de esto hace mucho tiempo atrás, en unos casos se hace, en medio se hace, en otros se hace de manera más acertada. Entonces, se ha perdido bastante el interés por buscar de Dios. Entonces, cuando no está Dios en un hogar, hay pleito, hay contienda, hay envidia, hay divisiones, no hay amor porque no está Dios. Pero cuando ponemos a Dios de primero, ahí sí lo tenemos todo. Noticias 12, Darlen Tellez.